La verdad, súper emocionada. Agradezco la invitación, agradezco a Caro Brusco, que está allá atrás, que no quiere aparecer, pero que fue la que me invitó. Venir a hablar de estos temas que son nuevos, un poco disruptivos a los jóvenes, que en realidad son nuestro presente y que aspiramos a que nos ayuden a crear un futuro mejor, me da como mucha emoción venir a hablar de negocios de triple impacto. Bueno, contanos acerca de esto, ¿qué significa hoy esta cuestión en el mundo, en la actividad comercial o profesional? Hace varios años que se viene gestando varios movimientos que hacen a las nuevas economías. Esto de pensar, redefinir el éxito de los negocios, esto de que no solamente un negocio es exitoso porque tiene rédito económico, que tiene que estar, sino que también tiene que tener una mirada en lo social y una mirada en lo ambiental. Y recién ahí, pensando, teniendo esa triple mirada, podemos decir que un negocio es exitoso o no, no solamente medirlo desde términos económicos. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, la verdad que tiene que ver con una reconfiguración de los modelos de negocios y creo que tiene que ver con empezar a ser mucho más sensible y hacernos cargo del impacto de los negocios. Hoy podemos decir que en realidad el planeta está en crisis, desde lo ambiental, desde lo social, niveles altos de contaminación, desde desigualdad social, hay una falta de equilibrio, ¿no? Y los negocios tienen mucho que ver, o sea, la lógica de los negocios como se venía gestando tienen mucho que ver, pero también tenemos la posibilidad que desde ese mismo motor que son los negocios, generar transformaciones. Entonces, históricamente se pensaba que las soluciones a esos problemas sociales o ambientales tenían que venir de la mano de un gobierno o de la mano de una ONG. Hoy estamos pensando qué pasa si los negocios se hacen cargo también de esas soluciones como parte de su modelo y mientras generan cambios y soluciones a esos problemas de manera positiva, ganan dinero.